Hola, yo soy Ana María Ola Buenaga, soy publicista y escritora y me obsesiona, me preocupa, pienso y trabajo todo el día en el tema de linchamientos digitales. Se llama Linchamientos Digitales, es tu libro. Yo te conocí como una exitosísima publicista, dueña de tu empresa, Ola Buenaga Chemistry, la mujer a la que Carlos Monsimabas se bautizó como la emperatriz del impacto efímero. ¿Cambiaste de vida? Pues sí, creo que hice un cambio radical en mi vida. ¿Por qué? De repente los medios dieron un vuelco tal, y lo hemos vivido todos los que de alguna u otra manera nos dedicamos a los medios, dieron un vuelco tal que no me se resultó interesante, ni satisfactorio, ni me llenó seguir en la publicidad. Y de repente empecé a ver que las redes sociales tenían una influencia mucho más importante que el lugar donde se ponía publicidad, sino que la gente se sentía distinto, que esta interactividad que había inaugurado la web 2.0 había traído una nueva forma de entendernos, nuevas emociones que se compartían, y la verdad me dije, tengo que estudiar esto, tengo que profundizar en qué está pasando. Vendí la agencia y regresé a la academia, terminé la maestría y estoy haciendo doctoras. Bueno, leí tu libro, y una de las cosas que me pareció brutalmente interesante, y preocupante, y muy inquietante, es que lo que tú afirmas y sostienes, y documentas en el libro, es que ya no hay una diferencia entre lo que vivimos en internet o online, y lo que vivimos afuera de internet o offline. Estos mundos se han juntado y uno tiene consecuencias sobre otro. Brutal, porque además hasta hace, es más, todavía hoy puedes escuchar a personas que te dicen, pero yo no hago nada en redes, y dices, no tiene nada que ver. Sí tienen influencia uno en el otro, tienen consecuencias dramáticas, tienen consecuencias sociales. Sociales, incluso. Sociales. De hecho, yo estoy convencida que los más de 90 conflictos sociales que ha habido alrededor del mundo en este año, tienen que ver con una amplificación de emociones, de indignación, de ira, en las redes sociales. Es un contagio que se esparce y que no lo puedes detener. De hecho, no se puede detener. Yo lo que calculo es que esto va a seguir creciendo. Y lo que también dices es que no lo estamos estudiando, no lo estamos estudiando. Tú lo que dices es, tenemos que hacer una investigación, crear estas reflexiones multisituadas, desde la academia para hacer o estudios de humanidades digitales, que me encantó el título, o de internet. ¿Cómo deberíamos estar reflexionando sobre esto? De entrada, urgentemente. Sí, porque además se borran los datos. Pero además, urgentemente, tendríamos que estar, primero, asumiendo que efectivamente hay una conexión. El muro que dividía el mundo digital del offline se borró. Entonces, de entrada, urgentemente, tendríamos que ver qué sucede, porque esto está creciendo exponencialmente. Crece exponencialmente y las consecuencias no las tenemos claras. Nadie las tiene. Es más, yo siempre remito a quien tenga dudas al respecto que vea la cara de Mark Zuckerberg cada vez que le preguntan. Su cara de nebulosa en el infinito, que se queda viendo como diciendo, no sé qué contestar a lo que me están diciendo. Cuando estuvo frente al Congreso, ¿no? Cuando estuvo frente al Senado, que para mí ese es el día 11 de abril del 2018. Ese es el día que se cae el muro digital. En ese momento que se queda diciendo, entiendo lo que me están diciendo, ya asumo, porque antes no lo asumía en las plataformas, ya asumo mi responsabilidad, no sé cómo arreglarlo, nos debería de poner a todos en alarma. Hay que pensar qué es lo que está sucediendo, qué hacemos. Tenemos que llegar a un nuevo contrato social. Tenemos que llegar a debatir profundamente el tema de censura, el tema de libertad de información, el tema de libertad de expresión y el tema de linchamientos digitales. Lo tenemos que discutir todo junto. Y del anonimato y del derecho al olvido, en fin, hay muchos temas. Pero hablemos de linchamientos digitales. Tú haces un estudio aquí, empezando por el caso de una mujer italiana, se llama Tiziana Calzone, que, bueno, ella fue víctima de violencia digital. La grabaron en una situación sexual y se difundió. Algo que ya se está empezando a regular en el mundo y en México, afortunadamente. Pero ella hizo toda esta lucha por el derecho al olvido de sus plataformas. Sin embargo, nunca se logró y acabó suicidándose. Pero también haces un análisis de los casos, por ejemplo, en México, de Nicolás Alvarado, de Marcelino Perelló, de Armando Vega. De Armando Vega Gil, que también acabó un suicidio por el Mitú. ¿Con qué te quedas? Fíjate que a mí el caso, te voy a traer el caso de Armando Vega, porque a mí me parece muy clarificador. Es el más reciente de los casos. Él tiene la denuncia que le hacen en Mitú Músicos, se lo hace en un día. Y esa misma noche, esa misma noche, él le escribe una carta y decide, no tengo a dónde ir. Mi vida ya no tiene sentido. No le voy a dar un futuro a mi hijo. No voy a poder ya escribir para niños. No voy a poder cantar. No tengo un futuro. Y ¿sabes qué, Katia? O sea, es lo peor que te tengo que decir. Es que yo leo esa carta. Bueno, además creo que sería porque Armando era creativo. Yo no lo conocí, pero Armando era creativo y además era antropólogo. La leo y digo, por lo que yo sé, por lo que he estudiado, tenía razón. No tenía un camino. No tenía un futuro. Es cierto lo que está diciendo. Entonces, ve la velocidad. Menos de 24 horas para salir a la esquina de su casa, por usar un cable por una rama y colgarse. Y aparte, yo tenerte que decir desde la academia, desde la investigación, tiene razón. Un acelerador de hadrones en donde chocan las partículas y ¿qué sucede? ¿Se destruyen? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que tú también dices es que es algo cada vez más frecuente. Sí. Y es frecuente por muchas razones. Por la velocidad del mundo digital, pero también por circunstancias como que ya no creemos tanto en las instituciones, porque hay una grandísima impunidad. Y por la ira, por el enojo que tenemos por todo esto y quizá por la vida diaria, fomentado por el anonimato. Lo que tú dices es que esto incluso crecerá. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a crecer. No hay ninguna razón, además, para detenerse. Lo que dices es, yo creo que perfecto, delimitado, el territorio del conflicto. Impunidad, es cierto. No creemos en las instituciones. Fíjate, no creemos en las instituciones, no creemos en las grandes figuras, en las grandes voces. Creemos en lo que nos dice el que está al lado de nosotros en el timeline. No creemos en las marcas. Creemos más en nosotros mismos. No sabemos qué es fake news, qué no. No, no lo sabemos. Entonces, creemos en el otro, creemos en la fuerza que tiene la red en donde estamos. Que además pensamos, si tú le preguntas a la gente de quién es la red, es nuestra. Entonces, no, es una plataforma, la dueña. No lo tienen interiorizado el tema de que este es un negocio. No está interiorizado. Entonces, este poder, esta sensación de poder, si nosotros podemos, si nosotros somos más sensatos, hay una sensación de superioridad. Sí, exacto. Ese es otro. También. Ese es otro. Entonces, si nosotros podemos y entendemos el mundo mejor que los políticos, las instituciones, las marcas, quien tú quieras, cualquier voz de autoridad, tomemos las calles, reventemos todo, que se acabe. O acabemos con esta persona. O acabemos con esta persona. Desde la superioridad moral, que ese es otro. Exacto. Desde la superioridad moral. Que además, cuando tú hablas con ellos, a mí me tocó hablar con varios linchadores, cuando tú hablas con ellos y les tratas de entender hacia dónde van, ellos no entienden el proceso, el debido proceso. No lo tienen concebido. Ellos sienten que están haciendo un activismo importante, que es por el bien de todos. Y hasta cierto punto dices, el camino es correcto, pero te falta este eslabón fundamental, que es el debido proceso que te asienta en la realidad en el mundo. No puedes saltarte, no puedes tomar, como digo en el libro, las estrellas de sheriff, colgártela y decir, cuélguenlo. Eso no es un acuerdo. Y además falta contexto, falta empatía. Sí, exacto. Porque detrás de cada uno de esos tuits linchadores, hay una persona, hay una familia, hay víctimas. Y no hay contexto. Decía, voy a citar a Ortega y Gasset, bueno, del siglo pasado. Decía, yo soy yo y mi circunstancia, y lo que me rodea, y lo que hay al lado de mí. ¿Yo soy yo solo en la red? No. Judith Butler decía que quitarte el contexto es la característica fundamental del insulto. O sea, déjame explicarte en dónde estoy. O es más, me equivoqué. Déjame pedir perdón. No se puede. No se puede. No se puede y no se olvida. No se olvida. Es algo que te persigue por siempre. Es que en las redes lo que pasa con los linchadores, los linchamientos digitales, es que toman a la figura, se lincha en la vida real, que por eso es lo que yo considero que son linchamientos digitales, cuando ya en la vida real, mundo fáctico, en el offline. Sí, te corren de tu trabajo. Exacto. Tú cortas con tu pareja, decides quitarte la vida, decides atenderte médicamente y morir. Exactamente. Pero siempre estás dando vueltas, yo lo veo como dando vueltas en este mundo digital, para que un día dices, ay, tráete a este que linchamos hace tres años, vamos a reírnos otra vez. Entonces, te digo, benditas las redes, parafraseando o, bueno, citando al presidente aquí, en el hecho de que sí visibiliza causas que habían estado dejadas de lado. Y malditas en este sentido. Esta parte, esta parte muy, muy cruel. Ahora, también siento, Ana, no sé qué opinas tú, que estamos premiando la estridencia. También. No solamente las plataformas, sino la sociedad. Sí. O sea, las personas que intentamos ser moderadas, no estamos de moda. No estás de moda. No. No, no estás de moda. O sea, es más de moda hablar con malas palabras, mentar madres en cualquier medio, cuanto más fuerte la palabra, mejor. No, pero además tomar posiciones radicales. Radicales. No escuchar. Exacto. Y ahora, ¿qué nos está haciendo esto como sociedad, Ana? ¿Qué nos está haciendo como sociedad? A mí me preocupan otras dos cosas que tú dices en el libro. Por un lado, la espiral del silencio de todos aquellos que ya callan sus opiniones porque sabes que te van a pegar, te van a trolear. ¿No? Por un lado. Sí. Y por otro, ¿qué está creando estas relaciones reales que tenemos? ¿Cuál es el futuro? Pues es que yo... ¿Cómo salir? ¿Salimos? Yo lo que veo en este momento es mucha indignación. ¿Qué relaciones estamos construyendo de mucha confrontación, de colisión constante? Salimos. Por el momento, creo que vamos todavía a seguir eferveciendo. Yo sigo viendo un desbordamiento y creo que vamos a seguir en ello un rato. Salimos y queremos, yo creo que sí, porque yo soy optimista y creo que vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llegar a un nuevo contrato. Eso estoy convencida de ello. Por el momento, no. Por el momento, no. Yo creo que todavía va más... Tenemos que llegar a un momento donde darnos cuenta que no puede ser lo que estamos haciendo. No puede ser. Bueno, pues, linchamientos digitales, cómprenlo. La verdad, es una lectura apasionante. Muchas felicidades. Gracias, Cate. Muchas felicidades. Y gracias por haberte interesado en un tema como estos. Te lo agradezco. Pues, ¿cómo no? Yo creo que es lo de hoy. Gracias por venir. No, gracias, Cate. Ustedes no se vayan, que hay más de esta entrevista con Ana María Ola Buenaga. Y como siempre, yo los espero en Facebook y en Twitter. Gracias, Cate.